Si no dejas tu like, vamos a explotar a señor Patil, va a morir, deja tu grandioso like o lo aprendo No vas a dejar tu grandioso like señor Patil ¿Qué pedo chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal y sean bienvenidos chicos a otro nuevo video De esta vez Minecraft Pocket Edition de la 0.16 Punto 0 Y pues nada chicos, antes de comenzar con este grandioso video Hoy el señor Patil me acompaña en el día de hoy ¿Cómo estás señor Patil? Y pues nada chicos, el señor Patil se ha saludado Pero antes de comenzar con este grandioso video chicos Necesito decirles algunas cosas muy importantes Antes me voy a hacer acercamiento Porque si no hago acercamiento Pues no me van a poder escuchar Señor Patil Ok Aquí, aquí, aquí Y ahora sí Por favor Escúchenme Porfis Y pues nada chicos Primero que todo Como ustedes saben La feed de YouTube Significa las notificaciones que le llegan a los suscriptores O simplemente cuando te metes a YouTube En el cual está suscrito cualquier YouTuber Te va a salir el video que acaba de salir ¿Qué pasa cuando la feed está mala? Ya mucha gente lo sabe Pero mucha gente también me pregunta Y es normal Porque mucha gente llega a la comunidad de NCP O comienzan a tener YouTube Aunque no crean que sea verdad Pero es así chicos Pues simplemente la feed Esas cuatro letras Significa lo siguiente Que no les llegan las notificaciones a los suscriptores Segundo que todo Que no aparece en YouTube el video Por lo cual quedaría como privado ¿Qué pasa si la feed está mal? En este caso yo Como muchísimos YouTubers Más de millones de suscriptores Pues pierden el trabajo que hicieron con ese video Por lo cual chicos Les pido por favor Que si estás viendo este video Y te llegó la notificación O simplemente te metiste al canal Para mirar el video Te pido por favor que dejes tu grandioso like Para saber que si estás aquí en el video Y también te pido por favor Que dejes tu grandiosísimo like Otra vez más de 2000 likes En este grandioso video chicos Porque hoy te traigo la actualización De la 0.16.1 En este caso Uno de los programadores de Minecraft Pocket Edition Ha tuiteado Obviamente ha hecho un post en Twitter Que va a salir muy pronto Y hoy ha salido la 0.16.1 Que la vas a poder descargar En Android 6.0 4.4 KiCab 2.3 Y también para dispositivos De procesador Intel Como la Chuwi Creo que también la tiene Y pues nada chicos Por favor deje tu grandioso like Muchísimas gracias Por todo el apoyo al canal Y esta nueva actualización Como ustedes saben chicos Viene con correcciones de bugs Que hicieron Otra cosa que les tengo En el día de hoy Viene siendo la sorpresa Que hoy nos acompaña La familia Patil Como está la familia Patil Y pues nada chicos La familia Patil Ha saludado Esta nueva APK Viene con correcciones de bugs Viene con muchísimo reducción de lag O sea que casi no hay lag Posiblemente en algunos servers De LBSG Pero la 0.16.1 Es super genial Para dispositivos De gama baja Esta espectacular Y pues nada chicos Como les comentaba Muchísimas gracias Por todo el apoyo Si eres nuevo en el canal Te invito por favor A que te suscribas En el botoncito rojo Que se llama suscribirse Obviamente Cuando te suscribas En el canal Mío de Evesdroy Recuerda que el señor Patil te ve Y si no activas Las campanitas De youtube Y no te suscribes Y señor Patil Se viene a dar cuenta Que descargaste La APK Y no dejaste Tu like Va a ir el señor Patil El señor Patil Va a ir Con la familia Patil Por lo cual chicos Deja tu like Y gracias por todo el apoyo Ya somos casi Cien mil suscriptores En youtube Algo que a mi me hace Demasiado feliz Si no dejas Tu like Vamos a explotar A señor Patil Va a morir Deja tu grandioso like O lo aprendo No vas a dejar Tu grandioso like Señor Patil Señor Patil No han dejado like Y pues nada chicos Vamos a explotar Esto Al agua bar Y pues nada chicos Hemos llegado al final De este grandioso video Gracias por todo el apoyo Al canal No olvides que si eres No del canal Te invito por favor A que te suscribas En el botoncito Que se llama Suscribirse Obviamente Y pues nada chicos Deja tu grandioso like Más de dos mil likes En este grandioso video Para subir El troledo Que tengo En Minecraft Pocket Edition También tengo Más de dos mil mods Punto Js También tengo Más de cien addons Más de cien texturas Y más de mil skins Para Minecraft Pocket Edition De la 0.16.1 Deja tu grandioso like Por favor Para seguir subiendo Más videos Activamente En el canal No te cuesta nada Y a mi me harías Demasiado feliz No olvides Activar las campanitas De youtube Para que no te pierdas Ningún video En el canal Muchísimas gracias Por todo el apoyo Ya casi somos 100 mil suscriptores En youtube Gracias por todo chicos Un abrazo muy grande Y nos vemos Hasta la próxima Adios 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 Gracias.